Los Cabos a la Carta, Los Cabos a la Carta, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Las noticias como son, sin filtro, Los Cabos a la Carta. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle este viernes, viernes ya 27 de mayo de 2022. Ya que afortunadamente en Los Cabos, cuando vimos de aquí para allá, pero gracias a la tecnología, pudimos estar presente en los programas de lunes, digo, perdón, lunes, martes, miércoles y jueves, y ahora aquí ya en Los Cabos. Viernes, saludo como todos los viernes a mi querido y nunca bien ponderado, licenciado Agustín León de la Barra, conocido como Tim de la Barra. ¿Cómo estás Tim? Qué gusto verte y verte. Buenas tardes, Armando, buenas tardes, Nancy, y buenas tardes a todos los que nos hacen el favor de escucharnos los viernes en Los Cabos a la Carta, donde vamos a tratar varios temas importantes, creo yo, pero con un dejo de desesperación, diría yo. A ver, permítame un segundito. Bueno, lo que ajusta ahí a algunos, algunas funciones, el querido Tim de la Barra. Saludo a Nancy, Nancy Álvarez, ¿cómo estás, Nancy? Hola, ¿qué tal, Armando? Tengo un gusto saludarles, saludar a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan por medio de Facebook Live en Los Cabos a la Carta, Cabovisión Noticias, y también quizá un poquito desesperados, se están empezando las altas temperaturas, ya se siente el calor, Armando, sobre todo en Los Cabos. Esperamos que, pues, no sea leve con esta cuestión de la luz, y que, pues, también ya vienen también los apagones, entonces esperemos que no se sobrecarguen, pues, las plantas, y poder pasar esta temporada, pues, calurosa ya, de la mejor manera posible. Ya estoy aquí de regreso con este comentario con respecto al calorcito que empieza a sentirse. Hay quien dice que junio es el mes de las cobijas, y eso es porque, este, regresa el frío en algunos momentos del mes, este, vientos huracanados y todo eso, entonces es probable que no estemos necesariamente entrando ya al periodo de calor, este, constante, espero que sea cierto ese dicho que tienen aquí en Los Cabos de que el junio es el mes de las cobijas. Así es, este, hay que, pues, prepararse, ¿no? Porque, pues, digo, no es la primera vez que recibimos el calor, como también en septiembre los bichos que se acercan, ¿no? Somos propensos a estos fenómenos naturales, ya que hay que, más bien, ver qué mejoras este gobierno va a implementar, sobre todo para proteger a muchas de las personas que, pues, por necesidad tienen que vivir en estos cauces de arroyo, en las laderas, ahí en las zonas de riesgo y alto riesgo, y, pues, apenas están a tiempo. Igual estamos a tiempo, apenas estamos a tiempo para prepararnos para los que, pues, tienen grandes ventanas o lugares vulnerables a los vientos de finales de agosto. Ya estamos en plena temporada de huracanes aquí en esta zona. Que ya arrancó, ya arrancó, este, en el Pacífico con Ágata. Yo no sé si ya esté catalogado como, como depresión tropical o como tormenta tropical, pero ya está arrancando allá en las costas de Oaxaca y Guerrero un primer fenómeno de huracán, este, en, que tendrá el nombre de Ágata, ¿no? Y que se supone que va a impactar en las costas de Guerrero, hacia el sur de Acapulco. Estas son las proyecciones. Pero, bueno, efectivamente hay que estar preparados ya de ya a que todo esté bajo supervisión, no solamente del gobierno, sino también de las personas, este, de preparar sus viviendas y de preparar sus, este, reservas de medicinas, de, este, baterías y de todo lo que sea necesario para poder estar al día una vez que lleguen los primeros, este, vientos suplacanados. Y bueno, pues, hablando del tianguis, que está fresco, acabamos de regresar. Fíjate que me tocó, me tocó constatar que efectivamente el aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, pues sí es un total desorden. Y pues ya lo raro sería, hubiera sido que los vuelos fueran a tiempo. A mí me tocó viajar, supuestamente, en un vuelo que saldría de la Ciudad de México a Los Cabos a las 7.40 y viene a salir como a las 10 de la noche. Y eso que nos fue bien. Pero que los retrasos, igual, te dice el piloto, mis disculpas, pero es que no dejaban aterrizar, no han encontrado la posición. Esto ya es crónico y sigue afectando, obviamente, la imagen. La imagen de México, no solamente a nivel turístico, sino a nivel de negocios, ¿no? O sea, la gente va a tratar de evitar ir a la Ciudad de México, pero el otro aeropuerto, pues el problema que ya todos sabemos es que los accesos a Santa Lucía, Felipe Ángeles, pues no están nada fáciles. No solamente los accesos, sino más el propio aeropuerto. El propio aeropuerto y el propio espacio aéreo que tiene que estar coordinado con el otro aeropuerto, el aeropuerto de la Ciudad de México, para evitar que haya percances, ¿no? De aquí que Volaris haya optado para que a partir del mes de julio iniciar nuevamente vuelos desde Toluca, cosa que lo hacía con mucha frecuencia hace unos años, y luego con la salida de Mexicana... Cuando salida de Mexicana lograron conseguir algunos puestos ahí dentro del aeropuerto y abandonaron Toluca. Ahora parece que regresan ante todas estas restricciones que se están viendo en los aeropuertos de la Ciudad de México. Oye, fíjate que en lo que se respecta al tianguis de Acapulco, pues sí debo decir o confesar que no se vivió la efervescencia que años pasados teníamos en Acapulco. Obviamente por la pandemia apenas empieza a agarrar ritmo, desangeladón en cuanto al tema general de la asistencia, pero bueno, pues normalmente los comunicados a los finales de los tianguis son todo un éxito, rotundo éxito, se rompieron récords de asistencia. Pues sí, a lo mejor, ¿no? Pero ya no es lo mismo, definitivamente. Aunque debo decir también que en el pabellón de Baja California Sur estuvo concurrido, sí hay una carencia evidente de información pues por parte del gobierno estatal y gobierno municipal sobre qué es lo que fueron a hacer como gobierno. Porque desde el punto de vista fideicomiso turístico, el FITURCA, la Asociación de Hoteles, pues están ahí constantemente, yo estuve ahí presente. Y como pasó en Madrid, el FITUR, la directora municipal de turismo, Donna Jeffries, ahí apareció, sí apareció, hola, hola y adiós, como la canción de los Beatles, ¿no? ¿Te acuerdas? Yo sé, yes, ahí sé, hola, hola, ¿no? Y adiós, adiós, ¿no? Y ya jamás se le vio por ningún lado. Me cuentan que estuvo también la directora de Cultura, le estuve llamando, de diez llamadas que he intentado, creo que he logrado dos. No es posible, en la misma dirección de comunicación social, no saben de ella, no se sabe qué hace o por qué, si fue a Acapulca, qué fue, si fue a Mérida, cómo fue, también nos dicen a qué fue. Es muy triste, por ejemplo, la misma secretaria de turismo, que hubo una reunión, tú sabes que hay una marca ahora, que se llama Mar de Cortés, que se había dado a conocer en el hotel de Hacienda del Mar, ¿te acuerdas? Hace unos meses. Sí. Y allá supuestamente se consolidó esta marca, que participan Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora, y presentaron esta marca a destino, que es el Mar de Cortés, entre los planes, pues es desarrollar una red de cruceros en esta región, además de rutas marítimas, con cuatro servicios de ferre, y un sistema de arrecifes artificiales, para beneficiar la vida marina, y propiciar el buceo. Las islas, como tú sabes, son patrimonio, ya son consideradas patrimonio de la humanidad, y obviamente son área natural protegida, todas las islas del Mar de Cortés. Pero al querer buscar algo de información, pues estaba ya la secretaria, ¿cómo se llama? Mireya, ¿cómo se llama? Maribel. Maribel Collins, claro. Es que, o sea, parece que hay mucha actividad, pero no tienen un sistema de información, eficiente, definitivamente hay que decirlo, no se sabe, estaba el subsecretario Fernando Ojeda, y pues incluso le pedíamos algunas fotografías, de alguna información, y yo nunca la vi por ahí, más que tengo que ir a las fuentes, que sí efectivamente Sonora, Sinaloa, Nayarit, algunas de ellas se estuvieron publicando, por parte de Baja California Sur, que es el estado con el mayor número de kilómetros de litorales, pues hay como que falta algo de información, ojalá que este mensaje, llegue, y pues tengamos una mejor información de lo que hace Baja California Sur como estado, a nivel y gobierno, y aquí a nivel municipal, pues el profe Lex me imagino que tomara nota, porque si no es por las hermandades que quieren hacer, aquí en la dirección municipal de turismo, es todo lo que se ve, que hace, se presentan ahí, aparecen, toman aquí otra foto, y bye bye, y ya no sabes más, pero bueno, ese es el estilacho que ya hemos visto, ojalá cambie, y ojalá haya más información, pues, de lo que se está haciendo, desde el punto de vista oficial, ¿no? tanto municipal como a nivel estatal, pero yo creo que, pues en breve tendremos una información más concreta, porque luego hay muchos rollos, pero no se dice, efectivamente, qué va a pasar, o qué pasó con esa, esta reunión, yo estuve en la reunión, tengo una foto por ahí, que me dejaron tomar, y luego, a ver si nos dan información, y hasta la fecha, pues la que vemos, no sé si tú Nancy tengas algo más. Pues no, más bien el comentario, ¿no? Como bien lo dices, Armando, la importancia que tiene hoy en día, la difusión en redes sociales, en las páginas oficiales, de los videos, la imagen, la representación que tiene, por ejemplo, nuestro estado Baja California, es un evento tan importante, a nivel nacional e internacional, como el tianguis turístico, si bien recurrimos a, por ejemplo, esta reunión del Mar de Cortés, fue difundida por el estado de Sinaloa, entonces, pues a esa apuntar ahí, más, más actividad. Sonora también, yo a conocer cosas. Sonora, exactamente, precisamente para la interacción que tenemos, con la gente que nos está viendo, que quiere, que está interesada, bueno, en Twitter, por ejemplo, que es lo más básico, a lo mejor una foto, un video, o algo que nos represente, ¿no? Como, como estado, y como destinos turísticos, no solamente a los cabos, sino, pues todos los destinos que nos representan. Es un, es un punto de vista, una humilde opinión. En fin, este, y bueno, y hablando de política nacional, a ver si hoy tenemos la oportunidad de conocer la opinión del presidente del PRI en el estado sobre el papelazo de este, eh, presidente muy cuestionado del PRI nacional, que es Alejandro Moreno, el famoso alito, que se, pues se vio afectado, obviamente, por unos audios que publicó esta, este, gobernadora de Nayarit, no, perdón, de Nayarit, de Campeche, de Campeche, sí, de Campeche, ¿no? Laida, Laida Sanzores, todo un caso de la señora Laida Sanzores, pero, pues es que, nos hacen la política, lamentablemente, y lo digo con cierto sarcasmo, la hacen divertida, ¿no? Porque los tienen entretenidos, pero son verdaderamente, pues, de, de lavadero, ¿no? Que si se pone botox, que si es un vanidoso, que si le dice una serie de, de palabras antisonantes, bueno, pues empezando desde allá arriba, que otra vez en Pemex también explicó lo del carajo, el presidente López Obrador, y bueno, esto ha subido de tono, y pues, yo creo que también, eh, hay un malestar del presidente por este tema, de la cumbre de las Américas, que como que está saliendo muy raro, no sé qué opinas tú, Tim, pero, pues obviamente no va a haber invitación, incluso, pues, como dice él que no va a ir, el presidente de Cuba, este señor, este, Díaz Canel, eh, cuando dice que no va a ir, pero ni siquiera lo han invitado. Bueno, no solamente no lo han invitado, este, ni lo invitaron a él, ni invitaron a Daniel Ortega, ni invitaron a Maduro, y la, y una de las razones, este, de, es decir, si a mí me avisan los posibles invitados, que no van a asistir, pues ya mejor ya no los invito, ¿no? Este, porque los tres ya se manifestaron, de que no, de que no van a ir, entonces, pues, ¿para qué invitarlos, si es que había alguna intención, de, eh, sumarlos al asunto? Los que quedaron en salud, ayer decía, el mismo Javier Basoy, nuestro compañero, que, pues, que esto, de alguna manera, deja bien a, a nuestro presidente, porque él hizo la intención de invitarlos, aunque no le salió. Así es, y no solamente lo deja, entre comillas, bien, sino que, que además le da la oportunidad, de asistir a la cumbre, porque, este, no fueron, los americanos, quienes les, cerraron la puerta, sino se la cerraron ellos mismos, y entonces él puede aprovechar esa coyuntura, para asistir a la cumbre que va a ser en Los Ángeles, y echar su discurso a favor de la hermandad, a favor de la, del levantamiento, del bloqueo, de la inclusión, del levantamiento, del bloqueo, del diálogo entre todas las naciones, fraterno, este, entonces yo creo que le da una oportunidad ahí, para ir a, 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 a tirar todos esos, rollos, si no toma esa oportunidad, porque no invitaron a los otros, pues bueno, quedará nada más ahí, como un, este, como un exabrupto, de no querer ir, porque no hubo invitación, a los tres dictadores, este, y probablemente, haga menos daño, si no va, que si va. y ellos van a hacer su propia, su propia reunión, cumbre, en Nicaragua, Venezuela, Cuba, y que se inviten a Bolivia, y la verdad, por ahí, estaba escuchando el discurso de un escritor, que, tiene un libro que se llama, el castro, el castrismo, chavismo, el castro chavismo, que finalmente, dice que, pues hay, hay amigos de mentiras, pero enemigos de verdad, que son estos, estos terroristas, estos delincuentes, dictadores, que tienen oprimido a sus pueblos, y de Cuba, acabo de ver un reportaje reciente, de cómo es increíble, el estado de, de angustia, en el que viven los, los cubanos, sus hermanos cubanos, que tienen que ser fiel, para, para conseguir algo de alimentos. Un estado de angustia, en ese sentido, y un estado, este, totalitario, con las fuerzas, este, militares, y policíacas, este, reprimiendo cualquier, intento de manifestación. Cualquier activismo, cualquier, tenemos que cortar, vamos a la, a la pausa, mi querido Tíndel Lavar, estamos en los caos a la carta, gracias por, permitirnos acompañarle, saludos a los amigos del aeropuerto, de aquí de los cabos, a los que están en transporte, saludos a, a todos los que, nos hacen el favor, seguirnos todos los días de martes, a bien, regresamos, no se vayan. Un breve corte, y regresamos a, los cabos a la carta. Los cabos a la carta. Cabo Mil Radio, noventa y seis punto tres, estamos donde tú estás, siempre contigo. No pierdas lo que tanto te ha costado. Sabías que si no regularizas tu auto, no puedes asegurarlo contra robo o siniestros. Seguir con tu auto irregular puede salir muy caro. Aprovecha el decreto y regulariza tu automóvil ya. Este programa es temporal, la oportunidad es ahora. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une. Tesoro, 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 tesoro. La cadena de gasolineras de mayor prestigio en Estados Unidos ya está en México. Kilómetro a kilómetro, a lo largo y ancho del camino. Tesoro es la buena. Tú también ven y descubre un tesoro de rendimiento. Tesoro, treasuring your miles since nineteen sixty-eight. Recibe Cabovisión punto TV diariamente sin costo. Diariamente sin costo. Suscríbete sin costo. Milagro Spa, un espacio especial para liberar estrés. Disfruta de nuestra alberca de hidroterapia techada con una espectacular vista al mar. Descubre nuestro paquete especial Hacienda Ritual Mexicano y Temazcal, un paquete exclusivo para familiares o amigos. Los milagros suceden en Vista Encantada Resort and Spa, carretera transpeninsular kilómetro siete punto tres, Punta Ballena. No te lo puedes perder. Hace cuarenta años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno. Esto no garantizaba ni la justicia ni la equidad en las continentes electorales. El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones, tanto federales como estatales. El INE es valioso porque me garantiza una paz social. Porque me deja participar en las decisiones del país. Mi INE es valioso para mí, porque mi INE soy yo. Y yo. Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su cartilla nacional de salud. Secretaría de Salud Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Búscanos y síguenos en Facebook e Instagram. Encuéntranos como Cabo Mil Digital. Encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta. Mucho más que comentar. Continuamos. En fin, este, mi querido Tim, hay mucho, mucho que comentar. Creo que está bastante revuelto y más que estamos muy cerca de estas elecciones en seis estados y que, pues, aparentemente se dice que de los seis, por lo menos cuatro estarán aseguradas para Moreno, por Morena, y Aguascalientes y Durango podrían ser para Acción Nacional. Pero, este, no sé, o sea, el tema es que va a haber limitaciones a través de este absurdo reglamento que tiene el INE. La verdad es que de no poder hablar de política en los otros tres días se dice que el presidente López Obrador iba a estar en Durango porque hay que recordar que son Durango donde se van a celebrar estas elecciones para gobernadores. Es Durango, Aguascalientes, Tamaulipas, Quintana Roo, Guajalcalco, y Oaxaca. Y Oaxaca. En fin, pero vámonos con Fabricio del Castillo. Él es el presidente del Partido de la Revolución Institucional, el PRI, aquí en Baja California Sur. Y los saludo con gusto. Fabricio, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Armando. Muy buenas tardes a todo el equipo que hace posible la transmisión. Muchas gracias por el espacio. Muy agradecido con los que nos están sintonizando aquí y los que nos van a seguir viendo en las repeticiones, muy seguramente, y con todos los que nos estarán viendo. Gracias por la oportunidad, Armando. Oye, no, al contrario. A ver, cuéntanos. Estamos viviendo momentos muy interesantes, como dirían los chinos, ¿no? Muy difíciles de leer, porque por un lado, supuestamente, había una alianza, va por México, que se estaba fortificando y que estaba, pues, con muchos en ímpetus para poder llegar a estas próximas elecciones de seis estados. Pero, por otro, pues, hay este golpeteo muy fuerte y en ellos cayó el presidente nacional del PRI, Alito Moreno. Y nos gustaría saber tu opinión, porque, pues, está muy fuerte, ¿no? Por un lado, pues, hay delitos electorales que afloran, así como cooptar y muy fuerte lo que dijo sobre los periodistas que había que matarlos, no a balazos, sino hay que matarlos de hambre y otras monerías que creo que lejos de mejorar su imagen la empeoran. Y él, pues, él dice que no es que hay un fuera de contexto y, pues, qué difícil defender esta postura. ¿Tú qué opinas, tú, como presidente del PRI en Baja California Sur? Primero que nada, puntualizar algo que se viene viendo desde el proceso pasado aquí en Baja California Sur, también lo vivimos, una alianza poderosa, una alianza que dio resultados. Aquí en Baja California Sur, la alianza va por México, permitió que uno de los dos distritos federales, el que comprende el 01 de La Paz hacia el norte del Estado, fuera ganado por un candidato, ahora diputado federal, emanado de de esta alianza. Eso es lo que primero que nada tendríamos que señalar, Armando, que la alianza dio resultados y tan dio resultados que no pasó la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo hace un par de semanas. Y eso desencadenó una serie de estrategias impulsadas desde el poder, impulsadas por mentes oscuras para tratar de desanimar y tratar de romper esa alianza, sobre todo acaban de comentar ustedes en las elecciones que hay en estos estados en este momento que van a ser el próximo domingo, bueno, del domingo que viene al siguiente, el primer domingo de junio, y tratar de desestabilizar los candidatos y las candidatas que se está viendo una posibilidad real de triunfo en algunas de estas entidades. Y no es que lo diga Fabricio, no es que lo diga nada más nosotros por estar inmersos y ser parte de nuestro partido, lo están diciendo los números y lo están diciendo las gentes en cada uno de esos estados. A raíz de eso viene un golpeteo, lo dices bien, contra el presidente nacional de nuestro partido, Alejandro Moreno Cárdenas Alito, si lo conocemos y lo conoce mucha gente en todo el país, en donde le están imputando supuestos audios de su voz, ya salió él a comentarlo en redes sociales y también públicamente en algunas entrevistas con compañeros de ustedes, él siempre se ha manejado en un marco del respeto hacia la libertad de expresión, inclusive ese día que sacaron uno de los audios, creo que fue el martes, si no mal recuerdo, él había tenido una conferencia de prensa muy temprano con los medios de comunicación nacional y en donde les expresaba su apoyo y solidaridad por el golpeteo que vienen recibiendo desde lo más alto de la política mexicana y me refiero desde Palacio Nacional aquel personaje, aquel candidato eterno que hoy es nuestro presidente de la república que dijo que no iba a vivir en Los Pinos pero se fue a vivir en un palacio desde ahí orquesta todas las mañanas una serie de golpeteos en contra de compañeros de ustedes Armando y si les queremos poner nombre hay uno muy puntual y muy claro que lo trae ahorita entre ceja y ceja por así decirlo que es Loret Carlos Loret a él no lo ha soltado y lo ha estado golpeando y golpeando y golpeando pero nos podemos ir con muchos nombres y con muchos ejemplos ¿qué es lo que nos qué es lo que quiero decir con esto? que están intentando crear una división entre nuestro partido con los medios de comunicación al fabricar al editar y al obtener grabaciones que no deben de ser porque está marcado como un delito quien distribuye y quien obtenga esas grabaciones ilegales están cometiendo un delito y como ya por ahí es el árbol es el fruto del árbol prohibido ¿no? pero bueno ¿es verdad o no es verdad? ¿tú qué piensas? no, yo la verdad conociendo la voz y las expresiones de cómo se conduce nuestro presidente Alejandro Moreno Cárdenas estoy convencido de que esa no es su voz y estoy convencido de que esas grabaciones están editadas y están fragmentadas tomadas de ciertos audios que seguramente tienen porque él se expresa públicamente y hay demasiada tecnología en este momento para poder fabricar e hilar ideas y tener una supuesta grabación con lo que tú quieras mandar o enviar y en este caso es una estrategia política tratando de dañar la imagen de nuestro presidente quien se convirtió hace un par de semanas en el líder quien quien estuvo al frente de esa batalla dura que se dio en la cama de diputados por más de 18 horas de debate en torno al tema de la reforma eléctrica y que molestó mucho a Morena gobierno adelante Agustín hay un este efectivamente hay un golpeteo y lo va a seguir habiendo ante cualquier personaje del de la alta política de la oposición que quiera sacar la cabeza por encima de los demás tratando de este pues seguir adelante con el proceso de coalición entre los diferentes partidos y e inclusive como ya lo ha manifestado este el presidente del PRI Moreno inclusive contra aquellos que saquen la cabeza diciendo que quieren ser candidatos él ya lo manifestó él ya manifestó en el pasado que él quiere ser candidato a la presidencia y a todos esos que saquen la cabeza este el el estado va a actuar de la forma que está actuando tratando de desprestigiarlo sea cierto o no sea cierto si no es cierto de todos modos el desprestigio ahí está recordemos lo que le pasó a Anaya cuando estaba compitiendo cercanamente bueno más cercanamente que otros con López Obrador antes de la elección presidencial pues le dieron este lo acusaron de delitos que después se comprobaron que no eran ciertos y eso fue un factor fundamental para que no pudiera crecer su campaña y compitiera con López Obrador en el 2018 lo mismo va a estar sucediendo con cualquiera que saque la cabeza por el otro lado quien no el no sacar la cabeza es no construir una candidatura están en un dilema muy fuerte porque entonces no van a tener tiempo de construir una candidatura lo suficientemente poderosa para enfrentar la maquinaria de Morena entonces me pregunto cuáles son las estrategias que van a seguir van a seguir así nada más contestando a los ataques no van a asumir una posición más de mayor confrontación cómo van a actuar para la elección del candidato que parece ser un fenómeno o un factor fundamental para el futuro de la alianza Fabricio ok al final de cuentas lo dices bien Agustín hay un golpeteo en contra de cualquier de cualquier persona que esté señalando los errores de en este caso de Morena Gobierno nuestro sistema mexicano es un sistema de pesos y contrapesos existe la Cámara de Diputados existe la Cámara de Senadores existe la División de Poderes y en este orden de ideas lo que se tiene que hacer es precisamente ir a los debates con argumentos y con posicionamientos firmes y que sean en beneficio de la sociedad mexicana en beneficio de los que habitamos este país los que queremos este país y no nada más en beneficio de las ocurrencias que hemos estado viendo que son constantes lo comentaste no es la primera vez que van a que está sucediendo con un personaje como Alejandro Moreno ya sucedió con otro personaje que lo comentabas tú excandidato y la realidad de las cosas es que no debe de existir Agustín porque al final de cuentas la democracia precisamente es eso la democracia es la libertad de poder expresarte en una en una urna cuando vienen las propuestas de los candidatos y cuando hay campañas Alejandro Moreno ha sido muy directo y ha sido muy claro el presidente ahorita está enfocado en reconstruir nuestro partido él llegó a la dirigencia nacional del partido con una consulta a la base militante de nuestro partido y desde su llegada que fue en 2019 cuando el partido había dejado de ser un partido en el poder empieza una inercia de reconstrucción que viene desde el comité nacional hacia los estados y de los estados hacia el comité nacional y esa es la tarea en la que estamos enfocados nosotros tenemos representación en todo el país es el partido de oposición que tiene el registro en todas las entidades federativas de nuestro país comparándonos con algunos otros partidos de oposición ellos en algunos estados han perdido los registros por la misma inercia que se ha tenido de no de no trabajar nosotros lo que estamos haciendo es reconstruyendo nuestro partido y fortaleciendo las propuestas que nos han caracterizado como marca que nos han caracterizado si bien es cierto también no estamos exentos de errores hay que decirlo en el pasado se pudieron haber cometido errores pero en este momento estamos impulsando una nueva generación estamos impulsando nuevas ideas para poder ser atractivos al electorado y con ello con la construcción del frente va por México de la alianza va por México los resultados ahí están si no se hubiera dado esa alianza lamentablemente hubieran seguido haciendo y deshaciendo en la cámara de diputados como lo hicieron en los primeros tres años lamentablemente tenemos el tiempo muy ajustado pero ¿cuál sería para ti los digamos tres personajes después de Alito Moreno más destacados actualmente del PRI nacional ¿quién te gusta por ejemplo? contamos con mucha experiencia a nivel nacional y regresando a lo que decía Agustín Alejandro se ha manifestado que está en su interés seguir avanzando políticamente todavía no son los tiempos para decir si quiero ir por una candidatura pero al final de cuentas su investidura nacional lo pone en ese plano Agustín y la pregunta de Armando pues a ver tenemos bastantes personajes nacionales mujeres Beatriz Beatriz Paredes la senadora Beatriz Paredes es un personaje nacional por supuesto que en el senado tenemos también senadores de la república como Miguel Ángel Osorio Osorio perdón como el exgobernador del estado de México también Eruviel a ver tenemos personajes a nivel nacional en el senado en la cámara de diputados y dentro del partido nosotros iremos a una a una a una dinámica interna por supuesto de ver quién va a ser quién pudiera ser quién en cambio los destinos tiene una tiene un reto nada fácil Alito en pues defenderse de esto que si tú dices es totalmente ficticio pues ya sabes el daño ya está hecho ¿no? no dicen la calumnia no mancha tizna ¿no? yo creo que no Armando yo creo y lo dijo lo dijo con lo dijo en una entrevista ayer con 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 Ciro perdón hoy va a caer sobre su propio peso él ya presentó las denuncias correspondientes y cuando salga la verdad de que estos audios son truqueados que son falsos y que son hechizos y que fueron construidos para hacer parecer lo que quieren ellos hacer parecer desde precisamente desde una gobernatura en Campeche que también la gobernadora de Campeche no se caracteriza la actual gobernadora de Campeche Laya Sanzores no se ha caracterizado por ser una política de altura siempre por escándalo siempre por por su forma de comportarse por su conducción personal también de de cómo se comporta pues ha dado mucho de qué hablar y en este momento decíamos al principio del programa que a veces vemos un circo ahí un espectáculo bastante pues denigrante la verdad un circo montado yo creo que sería Armando la calificativo y lamentable porque necesitamos política de altura ahorita el país como lo quieren dividido quieren dividirlo más se tiene que unir los mexicanos debemos de estar unidos por supuesto nosotros representamos un partido político y es lo que necesitamos una última pregunta una última pregunta este todas las encuestas indican que si que si va la alianza por México unida entre PAN PRI y PRD este versus cualquiera de los candidatos que se ha elegido por Morena no estaría en posición de competir a menos de que se sumara movimiento ciudadano en donde ya habría una muy una real posibilidad de ganar este se ha estado acercando al movimiento ciudadano del PRI al final al final de cuentas la alianza por México PRI-PAN-PRD insisto dio resultados y lo tengo que decir uno de los principales y si no caer en vanidad el principal impulsor o el que dio el primer paso para poder conformar esta alianza fue Alejandro Moreno Cárdenas vamos en el diálogo él mismo lo ha manifestado la alianza legislativa para que no pasara lo de la reforma eléctrica se sumó movimiento ciudadano el diálogo político siempre es constructivo Agustín y creo que se seguirá teniendo ese diálogo constructivo en beneficio de las y los mexicanos y si movimiento ciudadano está pensando en México muy seguramente también pensará en su posición de construir alianzas para ser competitivo muchas gracias gracias a Fabricio del Castillo presidente del tricolor del partido de la gracias Armando gracias a todo el equipo muchas gracias vamos a la pausa regresamos no se vaya gracias únete a la conversación hashtag los cabos a la carta transmitiendo en el noventa y seis punto tres de frecuencia modulada con quince mil watts de potencia radiofónica desde los cabos baja california sur méxico xhsjsfm cabo mil radio noventa y seis punto tres siempre contigo since nineteen ninety six j and j la casa del habano es the official cuban cigar shop en los cabos with the best selection of cigars anywhere in mexico you must try our world famous big papa mojito the best mojito on the planet in our cigar lounge you can relax to good music in your favorite sport we are located downtown cabo on madero street j and j la casa del habano where life is short and pleasure is forever the wine bar el plan perfecto para salir de la rutina con un buen vino ahora con música en vivo los fines de semana para que disfrutes al máximo la experiencia valet parking en la entrada reserva por open table o al catorce tres cero dos veinticinco lunes a jueves de cuatro a once fines de semana hasta las doce de wine bar la cofé se trabaja para que exista competencia porque cuando las empresas compiten tienes más opciones para elegir lo que te convenga yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión nosotras vendemos en línea con esta plataforma que es muy fácil de usar hemos ganado muchos clientes para mi empresa prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos con competencia tú eliges un méxico mejor es competencia de todos comisión federal de competencia económica visita cofese punto mx son derechos que tenemos todas las personas por el hecho de ser personas porque los derechos humanos son iguales y no son discriminatorios si todos respetamos los derechos humanos el mundo sería un mejor lugar para vivir el respeto y la empatía son elementos clave para salvaguardar y promover nuestros derechos humanos estos y otros temas se abordarán en la masterclass que el tribunal electoral y la universidad de pisa traen para ti www.te.gov.mx diagonal eje tribunal electoral del poder judicial de la federación justicia que fortalece la voluntad ciudadana problemas con plagas no espere más en máxima fumigaciones tenemos la solución con más de 20 años de experiencia tratamientos contra termitas llámenos al teléfono 624-146-02-94 celular 624-147-0812 máxima fumigaciones compañía registrada ante la secretaría de salud en la cámara de diputados trabajamos por la niñez y juventud de México aprobamos como delito de corrupción obligar, procurar o facilitar el consumo de tabaco a menores con esta reforma damos un paso histórico para prevenir adicciones y cuidar a quienes son el futuro de nuestro país cámara de diputados legislatura de la paridad la inclusión y la diversidad cabo mil radio siempre contigo la información más relevante en los cabos a la carta continuamos no podemos dejar de lado esta tragedia que ocurrió allá en Texas en Estados Unidos que por cierto esta asociación del rifle que es nefasta y que para mí era un ídolo mi querido Tim ¿te acuerdas de Ben Hur y Moisés y todos los grandes actores Charlton Heston que decía el ídolo pero cuando me entero que es de los principales promotores de esta asociación del rifle este se me echó para abajo el ídolo dio todo a su su encanto a pesar de que era un gran actor hay que tomar en cuenta hay que tomar en cuenta los antecedentes y la historia de la unión americana este de entrada son es una sociedad que a lo largo de su historia ha hecho la guerra ¿sí? ha sido partícipe en infinidad de guerras este son este por motivos por un motivo o el otro son promotores de guerras y son partícipes en guerras y entonces están muy proclives a la violencia armada en ese sentido en otro sentido pues hay que reconocer que desde el principio desde que llegaron a este digamos a colonizar este el el territorio este pues llegaron con llegaron armados para tratar de protegerse de las tribus que existían en aquel entonces ¿no? motivo por el cual no sobrevivieron las tribus y no hubo mestizaje mayor entre las tribus a diferencia de nosotros ¿Hubo exterminio ahí? Hubo exterminio este y a partir de de pues toda una serie de eventos que se han venido dando desde la guerra civil desde la la este la existencia de los capos este en los años veintes todo mundo este tiene esta mentalidad de que se tiene que proteger y necesita de armas para protegerse y así sucesivamente con cada uno de los diferentes eventos que se presentaron a lo largo del siglo veinte en donde en la psicología de los de los americanos pues tienes que tener un arma para protegerte porque no hay nadie más que tú que pueda ser ante la polarización que estamos viviendo actualmente pues con mucha mayor razón ¿no? los este los blancos supremacistas este tienden a protegerse con armas que son los que están apoyando a esta a esta organización son los republicanos básicamente y los blancos supremacistas este y la y la propia asociación que hace este que hace el lobbying que le llaman en el congreso con cantidades enormes de dinero para proteger la posición en la que se encuentran y que no se modifiquen las leyes en lo que compra y portación de armas se requiere dudo que vaya a haber cambios dudo que vaya que estos eventos repetitivos y constantes que hay de matanzas y desgraciadamente matanzas a gente inocente y en el caso reciente en Ubalde en Ubalde este dudo seriamente que eso vaya a modificar la la regulación y la reglamentación y las leyes en torno a la aportación de armas creo que a lo mejor por ahí salen algunas restricciones en términos de edad en términos de algún checklist de antecedentes este criminales o antecedentes psicológicos que limiten este la posibilidad de que se adquieran esas armas pero no creo que vaya a ser mayor mella porque el propio asesino que perpetró este evento en la escuela primaria esta pues no tenía antecedentes psicológicos importantes no había antecedentes este de 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 como se llama de criminales digo ni psicológicos ni criminales tampoco de comportamiento extraño pero pero bueno él avisó y de de y de repente pues sí avisó pero de repente de la nada salen este tipo de personajes que van a seguirse repitiendo en la medida en que no haya una limitante serie a la compra seguramente has visto y los amigos que nos hacen escucharnos han visto pues varios ¿no? yo he visto varios reportajes de como un poberto de 12 años adolescente de 13 años intenta comprar cigarros intenta comprar alcohol o hasta botones y lotería y todo este tipo de cosas que se la prohíben hoy no tiene esa edad pero eso sí llega a una tienda de armas una armería y no tiene ningún problema en salir con un rifle una escopeta o un rifle como estos incluso estaba viendo un pequeño clip que seguramente también lo viste de un niño de no sé menos de 6 años sí que se luce como carga como mete el magazine del rifle con una habilidad y la señora que lo estaba viendo le parece una maravilla ¿no? este hay está muy complicado el asunto y está muy complicado en términos también políticos porque es uno de los fundamentos que tiene la enmienda 2 la segunda enmienda que permite la posición de armas la compra y acuérdate que Donald Trump en el 2015 dijo yo amo a la asociación nacional del rifle amo la segunda enmienda de la constitución y dijo y todo parece indicar que ahí viene de regreso ahí está ahí está en breve tendrá lugar esta convención de la asociación nacional del rifle donde será el principal personaje Donald Trump y al lado de por lo menos ya desistió ¿no? él no va a ir sí él no va a ir pero bueno vamos a la pausa está 400 kilómetros de ahí donde pasó en Ubalde ahí en Texas regresamos no se vayan tu opinión cuenta escuchas los cabos a la carta Cabo Mil Radio siempre contigo una vez al año las mejores ofertas se hacen escuchar aprovechalas en el lugar donde todos quieren ahorrar es el sonido de las ofertas de la temporada naranja en la comer y fresco aprovecha el 3x2 y 2x1 en miles de productos disfruta la temporada naranja donde todos quieren ahorrar en Home Depot dile sí a increíbles promociones con Hot Sale tenemos los mejores precios por toda la tienda y en línea además meses en intereses en tarjetas seleccionadas para que le diga sí a seguir ahorrando aprovecha hasta 30% de ahorro en ventiladores de techo y 3x2 en la más amplia variedad de focos tecnología LED Home Depot haces más logras más consulta más detalles en Home Depot punto com punto MX hasta mayo 31 toda la tradición y el sabor unidos en un chocolate los momentos más dulces y toda la esencia del cacao se encuentran en los cabos visita Chocolate Factory sobre Boulevard Mijares Colonia Centro en San José del Cabo o llama al 624-152-6288 624-152-6288 chocolate mexican cacao la tradición del cacao en un solo sabor cabonewstoday.com cabonewstoday.com subscribe for free este verano este verano el mejor destino es tu hogar ven a Interceramic y renueva tus espacios con la calidad y confianza que tu familia merece encuentra lo mejor en pisos muebles para baño y materiales de instalación no lo pienses más y esta temporada visita tu tienda Interceramic más cercana Interceramic simplemente lo mejor Tesoro 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 la cadena de gasolineras de mayor prestigio en Estados Unidos ya está en México kilómetro a kilómetro a lo largo y ancho del camino Tesoro es la buena tú también ven y descubre un tesoro de rendimiento Tesoro treasuring your miles since nineteen sixty eight con más de quince años como líderes en el mercado en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos con las marcas más reconocidas a nivel internacional contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad-precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos Baja Wines más que grandes vinos grandes experiencias Por Oxxo recibo el dinero de mi esposo para comprarme un vestido y le envío a mi hijo para que ahorre Por Oxxo recibo para comprarme unos tenis y le dejo a mi hermana para que ahorre Mandar dinero de Oxxo a Oxxo es más fácil rápido y seguro Oxxo a la vuelta de tu vida Cabo Mil Radio Cabo Mil Radio noventa y seis punto tres siempre contigo Encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta mucho más que comentar continuamos Encuentranos en Facebook Encuentranos en Facebook proyectos que son ya una realidad como este del Mar de Cortés en fin gracias a la Secretaría de Turismo En fin yo quería aprovechar en estos minutos decir que estamos en un estado de indefensión se dice ¿no? este del estado de Puebla y le preguntan ¿qué es la cuenta pública? y bueno Cantinflas era mucho más claro que ella y no supo que contestar no supo que contestar eso te denota que efectivamente estamos con un gobierno que es noventa por ciento lealtad y diez por ciento este capacidad y aquí porque preguntan al Secretario de Salud y al Subsecretario de Salud dos verdaderos secretarios o digo funcionarios nefastos también ¿no? bueno ¿ya viste lo que dijo el Secretario de Salud nacional o sea federal Alcocer Jorge Alcocer ¿no? ¿qué dijo? que dijo que que los que tengan enfermedades de salud mental que lo mejor era pues tratarlos en casa después de la pandemia o sea como si todos tuviésemos la capacidad de atender a alguien con un problema de salud mental en casa y como si tuviéramos tiempo al conocimiento a ese grado lo dijo públicamente ahí está la grabación el Secretario de Salud esas cosas es a lo que yo me quería referir ahorita que esas cosas tienen que magnificarse de alguna forma para contrarrestar el golpeteo tremendo que va a haber este de aquí en adelante en donde Morena intentará hundir cualquier aspirante este a la presidencia y cualquier aspirante a los puestos de elección popular de aquí al al 2024 creo que este yo no sé si está errándola si no le han visto bien una estrategia los de Vapor México para tratar de contrarrestar toda esa este pues mare magnum de este de señalamientos que va a haber en contra de una guerra una guerra mediática tremenda pero ahí están los ahí están los dichos este doctor muerte Hugo López diciendo que que las enfermedades crónicas son resultado de del gobierno neoliberal si no bueno y bueno y el propio presidente diciendo que el que que todo que todavía toda la violencia se la quiere atribuir al periodo neoliberal y que las la mayoría de las muertes que se están registrando son delitos del orden común es decir no son su responsabilidad ya se la está este sacudiendo esa responsabilidad y está este asumiendo que su política de seguridad es la la buena hay que contrarrestar todos esos dichos hay que estar presentes en los medios este en los medios que se publican y en las redes para contrarrestar todas esas cosas de forma importante para que la sociedad entienda que el golpeteo viene muy muy duro y hay que defenderse ¿no? ese es un mi comentario el día de hoy aparte de eso pues bueno hay cosas muy cosas agradables ¿no? para este fin de semana mi querido tiene que terminar con algo grato como ese partido de fútbol Pachuca Atlas ¿a quién le vas? Atlas ¿tienes zorro? yo digo que Atlas va a repetir este va a tener el bicampeonato 2-0 ganó la vuelta en su cosa que es muy difícil que ha sido muy difícil en tiempos recientes que alguien repita de un de un torneo al otro este con el campeonato ¿no? entonces creo que lo merece el Atlas porque ha estado jugando excepcionalmente bien aunque Pachuca también lo ha hecho muy bien y fue líder este durante el torneo yo creo que el Atlas está llegando con el mejor momento y que va a repetir el campeonato y aparte de eso pues tenemos eventos muy importantes este como es la Champions ¿no? la final de la Champions League en la que se enfrentan en París este el Real Madrid contra Liverpool juego que estaba originalmente programado para realizarse en Moscú Moscú iba a ser la sede pero pues a partir de todo el asunto este de la invasión de Ucrania pues se cambió la sede este a París y ahí va a tener lugar el día de mañana este para que se lo echen porque es un un partido pues entre los mejores equipos de Europa este es decir los mejores equipos también está el evento de el gran premio de Monaco el gran premio de Monaco en tierra de Charles Leclerc en la práctica dos que ya terminó en la práctica dos quedó en primer lugar en segundo lugar Sainz el otro Ferrari y en tercer lugar el Checo y en cuarto Verstappen entonces es de esos grandes premios que se dice que se ganan el sábado el sábado va a ser las cuales uno y dos este en donde ya finalmente se determina cuáles son las posiciones de arrancada y es uno de esos este grandes premios que se dice que se ganan el sábado porque si tú sales en la pole position es muy difícil rebasar en ese en ese este circuito entonces en el callejero de Monaco si entonces este ese es el dicho si si estás en en primer lugar el sábado ya ganaste la carrera bueno si no es que no te pasa nada como le pasó a la última no es no es no es obligatorio pero es una de los dichos que hay en torno a esto oye y este oye por cierto nada más de último de último momento a los tauromac a los a los a los que son afasionados a la fiesta de toros pues un juez acaba de de prohibir las corridas de toros en la plaza méxico querido y que ya tenía programados este quien sabe cuántos eventos este a partir de ahora en tanto novidad novilladas como carcorridas de toros este de las grandes no entonces pues no sabemos qué va a pasar porque ahí hay un amparo que se está metiendo y ya vamos a ver cómo a ver cómo está vamos a ver qué pasa no creo que se va a dejar tan fácil oye y ya no más un mensaje fíjate que trabajadores de el hotel Garza Blanca aquí en el corredor obstruyen la salida de la carretera y y con el nuevo retorno que hay ahí por donde está el Gran Velas se complica y los que habitan el fraccionamiento que está ahí enfrente pues la están pasando muy mal y pues buscan ayuda ya platicaremos con el secretario con el director de la SCT en en Baja California Sur con Javier Rendón el ingeniero Javier Rendón el martes próximo a ver qué nos dice y bueno también comentarte mi querido este tiene la barra que que el el tema de de Alito pues este va a quedar en suspenso me gustaría saber cuál es tu tu pronóstico tanto esta situación del PRI como tu pronóstico de de lo que pasará en en el tema de la del foro de las Américas primero Alito ¿qué va a pasar ahí? Alito se va a ir diluyendo el asunto este no va a haber este motivo para que sea juzgado este es decir se va a ir diluyendo en los juzgados el asunto y no va a pasar a mayores más que en el recuerdo de lo que aquí se ha dicho este o de lo que se ha dicho en los medios de todas las cosas que en teoría dijo y que según él no dijo eso no va a ser un impedimento para la coalición de va por México yo creo que no impactará en ese sentido y el otro tema que me decías que era el de la OEA México ¿va a ir López Obrador? yo creo que no va a ir y y va a cometer un error tremendo si no va gracias nos vamos que tenga usted un excelente fin de semana disfrute a su familia disfrute a sus amigos este bello lugar en el que vivimos y cuídelo y cuídese usted por supuesto gracias a Agustín León de la Barra Tim de la Barra gracias gracias a Nancy Álvarez de la producción Eric Eric Mesa Monroy Alan Cobos y allá en Cabina en Cabo Mil a Jonathan García a usted por supuesto gracias y cuídese nos escuchamos el próximo martes soy Armando Figueredo buenas tardes Los Cabos a la Carta con Armando Figueredo y su equipo de colaboradores te esperamos de martes a viernes en punto de las 2 de la tarde Los Cabos a la Carta Los Cabos a la Carta una producción de Comunicabos